El One Durango está situado en Durango y ofrece Wi-Fi gratuita. El establecimiento proporciona aparcamiento privado. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla, plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.